Amigos, Sanfer Boxing es un gusto poder estar una vez más con ustedes y traerles una sorpresa porque tenemos a alguien muy importante de la empresa el día de hoy que es Ángel el Camaleón Ayala. Ángel, un gusto conocerte y un gusto que nos acompañes el día de hoy aquí en Tijuana, aquí en las oficinas de Sanfer. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí? Pues muy bien, la verdad estuvo muy pesadito el viaje. ¿A poco? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, como cuatro horas el pinche ven se tardó. ¡Hija de...! Y luego por poco casi no llevo al aeropuerto. ¿A poco? No, con su pinche madre. Me levanté como a las seis y media de la mañana y dije ya, me queda como 30 minutos el aeropuerto en mi casa. Ah, sí, sí. Y ya ahí vengo. Y pues tenemos un carretto viejón para andarnos moviendo y nos circulaba la chingadera porque nos tuvimos que regresar. Y nos volvamos al Uber y ya nos vamos en chingas de beso. Le digo pues métete por la pista. Ya pago la pista. No se le ponchó su chingadera. ¡Venga, tu madre! Y ya cuando llego al aeropuerto eran las siete y media y cinco de la mañana. Y luego lo salía a las siete y cincuenta. ¡Hija de su madre! A ver si me meden, a ver si puedo entrar. Y sí, pues entramos bien. Todo para que el avión despegara a las ocho y media de la mañana. No, hombre. Tú ibas hecho madres, querían llegar a Tijuana. Pero mira, qué bueno que estás aquí. E independientemente de todo lo que surgió, qué gusto conocerte, sinceramente. A mí no me había tocado el placer de conocerte. Han pasado ya bastantes peleas y cuando tú peleas pues no me ha tocado ir. Sin embargo, creo que hay bastante de qué hablar porque hay bastantes cosas buenas que vienen para tu futuro. Pero antes de cualquier cosa y retos y lo que podamos hablar, me gustaría saber qué surgió el apodo del camaleón. ¿De dónde viene? Ah, bueno, fue casi mis inicios. Entonces, como a la semana, el señor donde estamos entrenando me dijo que si me quedara se iba a boxear. Y pues yo como era de calle, un chamaco así que era de calle. Y yo pues, dale nomás nos pasamos a darle. Y me suben con un muchacho que yo tenía como tres años entrenando. Buenecillo. Me dio una chinga y me dijeron, no, caro, no, pinche cara, se puso de varios colores. Y dijo que no, no me estaba aguantando. Le dije, hijo de pinche madre. Yo tenía que darle la mano, pero no. En eso se sube mi hermano, uno más chiquito que yo. Se sube. Del primer chingadazo, pum, me lo tiran a mi hermano. Y dije, puta, qué madre. Por eso me dijeron, no, pinche camaleón, bien rojo, amarillo, blanco, de todo, cabrón. Te dio una tunda y por los colores, como dice la canción, de ahí surgió entonces el apodo. Sí. Dijiste, ¿de qué parte eres tú? ¿De la Ciudad de México, del Estado de México? Pues yo soy, era original de Chimabacán. Ahí viví, nací de todo, estuve un buen tiempo. Y de ahí, pues, gracias a Dios me pude comprar mi casa y la tengo cerca de Chimabacán. Oh, muy bien. Y todo esto surgió por el boxeo, aparte, trabajas en otras cosas. Pues, la verdad, más que nada le debo mucho al boxeo, que fue lo que me ayudó más que nada en parte a esto. Igual, pues, parte del trabajo que he hecho, pues, igual ha surgido para hacer mis cosas. Muy bien, muy bien. Ahora, me gustaría recapitular desde que tú llegaste a Sanfer. Tú llegaste a Sanfer con una gran función que fue en Metepec, donde te toca ganarte el privilegio de ser el número uno del mundo en el Consejo Mundial de Boxeo, venciendo al látigo, Rosales, la cual fue una gran pelea. Creo que el mundo se enteró de ti y te ganaste ese privilegio que con huevos lo sacaste, sinceramente. Después de eso, vences a la joyita Herrera en un... en lo que fue parpadilla y ya se acabó la pelea. Lo tenías bien madreado y ya eran dos grandes nombres que te echaste. Y la última pelea que tuviste fue en Mérida, la cual yo te puedo decir que mis respetos. Hasta después me comentaban mis compañeros que tres andabas lesionado y aún así decidiste tomarla para no sacar el reto a nadie. Y creo que desde ese día hasta el día de hoy has estado peleando con calidad, pero a la vez has estado esperando un turno. Sin embargo, ¿tú cómo te has sentido desde que llegaste a Sanfer? La verdad me he sentido muy bien. Me han tratado la verdad muy bien todos ustedes. Muchísimas gracias por eso. También pues de lo de la pelea, pues la verdad más que nada mi hija no me espera para decir, no, pues te espero papá, puedo comer el año que viene o cosas así. Entonces más que nada pues dije, pues mi hija tiene que comer, mi hija tiene que vestir, tengo que dar pagos aquí, dar pagos allá. Y ya se cuenta que como 15, 20 días antes de la pelea yo ya me había lesionado la mano. Me salió que el hueso medio gordo, se botó y se encimó con los demás huesos. Ay, qué Dios. Y antes de la pelea pues me necesitaron la mano porque la verdad no podía ni aguantar que me la agarraran, ni cerrar la mano. Entonces la vendada fue muy dolorosa. La vendada pues fue dolorosa. Me necesitaron la mano, me vendaron y ya para subir el ring pues dije, pues chingues, vamos a ver porque ya me necesitaron la mano, pues yo creo que se va a poder pegar. Fue cuando en el segundo round dije, pues vamos a medirlo, lo medí bien, le pego el golpe, desde ahí valió más. Tu mano empezó a doler bastante durante el combate. De hecho cuando bajé del ring ya tenía otra bola, me salió otra bola aquí. Bueno, se cansaba de ver todavía un poco. Sí, se vio un poco inflamada tu mano de esta parte de arriba. Me salió otra bola, la mano quedó bien hinchadísima, sentí yo que me la había atonado. Dije, no, mano, tenía un pinche dolor bien cabrondísimo, pero cabrón, algo es exagerado. Pero a pesar de eso sacaste la pelea, creo que mucha gente se quedó impresionada. ¿Qué pasó? Pero lo que nunca, lo que muchas veces la gente no sabe, que pasan detrás del camerino, detrás de un simple combate. Lo que sí puedo decirte, yo sinceramente te reconocía huevos, pero creo que el valor como padre de no quitarle el alimento a tu familia y de que si van a llorar en la casa de alguien, que sea la de mi rival y no en la mía, sinceramente. Ahora, creo que has conquistado todas estas cosas. Algo que sí me gustaría saber, ¿viste la pelea el fin de semana del Rey Martínez? Sí, la verdad sí la vi. Sí, ¿qué crees que estuve con él un tiempo entrenando? Tuvimos la oportunidad conociéndome bien, es un gran amigo mío. La verdad, pues, él, mucho antes de estas peleas se me hacía un gran peleador. Ahorita no sé qué le ha estado pasando. Pues igual, como él un día lo dijo, pues tú también vas a llegar a ser campeón mundial. Y pues yo ya me gané ese lugar, ya me gané ese lugar. Y pues estaba pidiendo yo esa pelea y pues no se me hace justo que no me hayan dado esa pelea. Y ahora estamos pidiendo, ya soy el número uno, como él le decía al Chihuahua Rodríguez, que pues no peleaba con él porque no estaba ni la clasificatoria. Pues yo sí estoy, yo estuve pidiendo la pelea. Tal vez no fue por él, a lo mejor fue por las empresas que no se podían arreglar, cosas así. Pero pues estamos decidiendo la pelea, ya queremos esa pelea. Sí, y algo que hay que recalcar es que tú ya tienes casi un año esperando la oportunidad desde que le ganaste a Cristian Rosales. Y algo que él siempre dice, y le reconozco, es que siempre dice con todo menos con miedo, con quien sea y donde sea. Y creo que te ha obviado, te ha ignorado. O como dices, han sido quizás otras cosas que no se ha dado a ese combate. Algo que a mí me causó un poco de disgusto, puedo decirlo, y me impresionó. Me impresionó, pero a la vez lo entiendo. Es que él decía que él quería ir a unificar con el campeón de la FIFA, con Bam Bam. Sin embargo, hay un compromiso pendiente contigo y se tiene que arreglar. Sí, pues bueno, es lo que también están diciendo ahorita. Que tenía su año, se puede decir, como sabatino. Sí. Con quien, con el que quisiera. Pero ahorita ya se le terminó eso. Ya me dijeron que la próxima pelea, ya ahora sí ya soy mandatoria. Y ahora sí va a ser mandatoriamente la pelea. Y algo que sí hay que tomar con respeto. Que en el BoxRec, a pesar de que él es el campeón, tú eres el número uno de México. Tú eres el boxeador más importante en las 112 libras de este país. Por encima del campeón. Y yo creo que eso es algo que más exige ya ese combate que ya pase. Siendo hipotéticamente, ¿en qué fecha te gustaría pelear más o menos? ¿O en qué? ¿En septiembre? ¿En este verano? ¿En diciembre? Pues a mí cuando me dicen, a mí me dicen, pues ya que se arme la pelea, pues que se arme. A mí, la verdad, pues las fechas, pues no me importan mucho. Yo quisiera que, si me dicen, mañana mismo te dan a pelear, pues mañana mismo peleo. Por mí no hay ningún problema. Le vamos a aventar siempre un chingo de bobo y un chingo de hambre. Porque antes que nada, pues somos mexicanos. Claro, claro. Y que la pelea siempre es un mexicano contra otro mexicano. Son chispas, es de lo mejor que puede pasar. Algo que también me gustaría, sabiendo que tenemos este compromiso fuerte, que me hablas un poco de tu equipo. Oye, el día de hoy te tocó venir con el zurdo. Creo que los he visto trabajar mucho. También Edgar Elor, todos los muchachos que se concentran allá en Jiquipilco. Háblame de tu equipo. ¿Cómo está conformado y cómo te sientes tú en él? Pues la verdad me siento muy cómodo. Son muy competitivos. Él viene con su profe, yo con el mío, yo con mi papá. Pero ya a la hora de las corridas, pues ahora sí es que lo veo que es un poquito más elevado. Pues yo le doy o él ve que debe ser más arriba que él, pues él le da. Y eso es lo que a mí me gusta. A mí la verdad, pues yo siento que yo nací para eso. Yo hasta cuando manejo o si hago algo, yo estoy compitiendo. Yo sí, siempre estoy compitiendo. Siempre en mi vida ha sido así. Siempre he tratado de llegar a yo ser el mejor. Aún yo sé que me falta mucho. Y yo sé que con el tiempo lo voy a poder lograr. Y es lo que más me gusta eso. Y me gusta eso, ¿sabes? Creo que de cierto modo vas de la par con todos estos muchachos del Estado de México. Un ejemplo de ellos, pues tú, Luis Fernando, el Camarón. Creo que está habiendo una muy buena camada dentro de ahí, de ese estrado, de ese equipo. Y yo sé que tarde, es cuestión de tiempo. Porque tanto tú y Zurdo creo que van más arriba que muchos muchachos que ya están en la empresa. Pero creo que a la vez, como tú, hay otros 112 que quieren esa oportunidad que tú tanto te mereces. Pero creo que este año se tiene que dar. Sea el 16 de septiembre, sea en la función que sea, pero se tiene que dar. Y sabemos que cuando tú te subes al ring, es comprobado que va a haber un combate increíble. Sí, la verdad es lo que a mí me ha gustado mucho eso. Siempre, yo me debo un poco más al público. Yo la verdad, digo, pues, que tengan un buen sabor de boca de mí. Sí. Aventarle con todo. Ahora no pude yo demostrar eso por lo de la mano, que la neta sí, eran dolor insoportable. Te digo que no podía ni que me tocara la mano porque me dolía bien cabrón. Pero yo siempre traté de aventarle. De hecho, en la preparación nomás me la aventé con una sola mano. ¿A poco? Con una mano, pegando con una mano. De hecho, mucho tiempo me la aventé sin guante. Ya cuando pude meter, porque de hecho hasta quería meter la mano al guante, me dolía horrible. No, fue un desmadre. Pero ahora sí que como todo cabrón, pues, le di. Le diste. Y creo que le vas a seguir dando. Y yo espero que cuando se dé el tiempo que tu mano esté 100% recuperada, porque para ese combate tienes que llegar al 100%. Y a pesar de la situación que pueda haber, creo que una guerra vas a dar. Solamente me gustaría decir algún mensaje que quieras darle a tu gente, a tu familia, a la gente que te sigue antes de cerrar esta entrevista. Que no se espere mi próxima. Que espere mucho con ansias mi próxima pelea. Que va a ser una gran, gran pelea porque esperemos que, previamente, Dios se acomode bien mi mano. Y les voy a dar una pelea muy chingona ahora sí, de nuevo. Muy bien. ¿Te la sabes o no te la sabes? Siempre que terminamos un video, nosotros despedimos diciendo que somos Sanfer. Sí, 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 le he visto. Te he visto a ti. Me ha hecho un gusto estar con el video también. Camarón, pues, ¿qué digo? Camaleón, te anda confundiendo con el otro. Gracias por haber venido a estar aquí en la ciudad de Tijuana, en las oficinas de Sanfer. Un gusto conocerte. Y este año, sin duda, se tiene que dar esa pelea. Pero recordarle a todos que somos, somos Sanfer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!